¿De qué tamaño es el conflicto que estamos viendo en Dos Bocas, Tabasco? Deplorable. Sé que no es una unidad de medida, pero todo está mal. Todo lo que veamos en este asunto está mal. Punto número uno. Una de las grandes bondades de la reforma que se hizo este gobierno laboral era que te contrataras libremente. Yo no sé si los que van a hacer el paro son o no son, que cuentan o no cuentan, interpretan a alguien, no lo son. Y tampoco lo sabe nadie. Pero ser recibidos por balas es inaceptable. ¿Dónde queda la libertad sindical? Si no eres del sindicato querido, ¿debes ser recibido así? Luego Rocío Nale, otra vez perdida. Dice que son cuatro. Los heridos. No, primero dice que son diez detenidos. Ah, detenidos. Cuatro heridos. Tres detenidos. Qué operativo tan eficiente. Y que es una lucha entre las cúpulas. ¿Qué cúpulas? Que diga Rocío Nale cuáles son las cúpulas. Yo creo que la secretaria del trabajo es que tendría que estar metida ahí. Luis Amarillo Alcalde. Luis Alcalde está... ¿Quién sabe dónde está? Luis Alcalde, la secretaria del trabajo que está desaparecida, debería estar mediando... Yo no sé si tengan razón. Tú no sabes si tienen razón. Si tienen representación. Porque dicen, es que parece que no son del sindicato. Pues todos traían uniforme. Todos venían de color naranja. Y... Y todos estaban adentro. Y todos con el cinturón. Y eso no es culpa de la empresa, porque la empresa cumple... ¿Qué dice el contrato? Esto, pues esto pagamos. Y si llega un sindicato y dice, queremos más. ¿Es cierto o es falso que el líder actual les cobra moche a los trabajadores? Todo mal. Todo mal. Incluso deberíamos tomar este caso como lo que no deben ser. Las cosas en los sindicatos se arreglan en los sindicatos. No se arreglan con actos de tanta violencia. O con balas de goma. ¿De goma? Sí, con balas de goma, que es lo que lanzaba la Policía del Estado. La Policía del Estado hizo un papel lamentable. No puede haber gente tan herida, tan lastimada, en un conflicto de 10 personas como diría Rocio Nale. Ahora imagínate, si fuera un conflicto grande en dos bocas de... ¿Cómo dice Rocio Nale? Que son cientos de miles de trabajadores. Pero imagínate un conflicto de cientos de miles. Ese es el problema. Muy bien. ¿Ya te vas? No, 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 espérame. Espérame. Oigan, el presidente dice que van a ver ahora otra vez autos chocolates. Mire, los autos chocolates por fuera suenan muy bonitos. Suena que gente que hoy no tiene coche se puede comprar uno. Eso era muy efectivo cuando lo napafa, cuando los créditos eran caros. Es un asunto que le va a costar 20% a la industria automotriz. La industria automotriz mexicana, si de por sí golpeada, va a perder 20% más. Y no se le puede decir a nadie que sea responsable, que compre carros correctos. Estará en la ley y tendremos que aguantarnos a ver carcachas circulando por la ciudad. Y no solo las lejanías, las ciudades como la de México, como la de Guadalajara o la de Monterrey, donde prácticamente circulan carros nuevos o seminuevos, carros con pocos años de uso. Y eso evita la contaminación. Así es que prepárate para traer tu carro de la UNAPAFA. O decir que eres un líder campesino y traer un Challenger. Muy bien. Gracias, David. Hasta mañana. Hasta mañana.